La verdad duele o con Cassion, como se conoce en los Estados Unidos, es el último trabajo del actor Will Smith, que últimamente se ha quejado de que en los Oscars o en esa celebración de premios no hay demasiada justicia con los actores, directores o películas afroamericanas. Se ha negado a ir a los Oscars, tal vez sea porque no esté nominado por su trabajo en esta película, pero bueno, dejando un poco la polémica creada por el actor, este Will Smith, tenemos una película dramática dirigida por Peter Landesman, que creo solo ha hecho una película antes que ésta, titulada Parkland del año 2013. Esta película dramática se basa en hechos reales ocurridos allá por el año 2002 en Pittsburgh, Estados Unidos. Este patólogo forense llamado Bennett O'Malu, interpretado por Will Smith, descubrió que el fútbol americano provocaba a los jugadores con el paso del tiempo problemas cerebrales, como puede ser Alzheimer, demencia, a causa de los golpes sufridos durante el juego. Tenemos una película, repito, dramática, que sigue un poco la línea de otras cintas que tenemos en cartelera, como pueda ser Spotlight, que tocan temas un tanto farragosos, como pudiera ser en Spotlight el abuso por parte de sacerdotes a menores. Aquí tenemos el tema de cómo ese deporte de la NFL, el fútbol americano, provocaba lesiones a los futbolistas. Un tema peleagudo. Bueno, ya entrando un poquito en la valoración de la misma, he de decir que estoy un poco ya cansado de este tipo de películas conspiratorias, que tratan de contarnos historias reales del pasado, en las que tenemos buenas interpretaciones. Aquí tenemos a un general Will Smith, a pesar de que en España con el doblaje perdemos ese toque, ese acento nigeriano que el actor le puso a su personaje. A pesar de que, bueno, Alex Baldwin está bien, tenemos a Albert Brooks, muy caracterizado, tenemos una buena ambientación en Pittsburgh, lo que se cuenta es interesante, pero yo decir que esta película me ha parecido un ladrillo muy pesada. Tenemos a su vez una trama romántica metida un poco ahí bajo cuerda, con escenas entre este Will Smith y la chica interpretada por Gugu en Baza Rao, esta prima mutisio, este personaje femenino que tenemos aquí. No solo tenemos una película que trata de tocar las emociones del espectador con la lucha de este personaje, este doctor patólogo forense contra la NFL, sino también nos meten un poquito de romance, un poquito de drama familiar, que bueno, tampoco me ha llegado a convencer. Yo diría que es una película bastante, no diré floja, pero sí muy pesada, se me ha hecho muy larga, con escenas metidas con calzador, como todo lo que tiene que ver con su romance con esta chica. A veces la lleva a ver dónde van a vivir, dónde van a construirse una casa, y creo que están metidas un poco ahí a la fuerza entre medias de todo ese conflicto que tiene el protagonista, este doctor con la NFL y con esa enfermedad que ha descubierto. Yo diría que es una película bastante soporífera, un ladrillo, a pesar de que Will Smith hace un gran trabajo, pero yo no considero que este trabajo debiera ser nominado. Está bien en su papel, pero yo no le veo nominado para los Oscars. Es una película producida por Ridley Scott. Hubo rumores de que la iba a dirigir, pero finalmente la ha dirigido este Peter Landersman, que a mi juicio, bueno, ha sido un trabajo normalito. Tenemos una banda sonora compuesta por James Newton Howard, que no está del todo mal, pero yo diría que esta película, pues eso, no os la recomiendo. Yo le voy a dar un 4,5, casi un 5. Próximamente veremos a Will Smith en la película Suicide Squad, que hasta la fecha pinta fabulosamente bien, no como esta, que la verdad sí que duele. Si os gustó el vídeo o la película, si no también dejarme abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima video review. Un saludo. Gracias por ver el vídeo.